Soy el maestro de la segunda categoría, que es el punto máster consecutivo que juego. Tres categorías diferentes, así que bueno, vamos a empezar a encontrar la categoría o que es todo lo que deberían estar, más o menos, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Es un casi todo por algunas bajas, pero apareció una figura que está escondida y hoy es justamente la de enfrentar en primera ronda, o vete. Esa primera ronda, ¿cómo la vemos? Y siempre, no es fácil una primera ronda porque hay que empezar de cero, ¿no? Pero bueno, hay que ver, hay que jugarlo, ganado. ¿Hay expectativas, Aldo? ¿Se llega a la final? Siempre hay expectativas, o sea, que siempre he pasado la primera ronda, así que no. Habla mucho por los pasillos que hay una especulación sobre este momento del año, que deja partidos abajo, lo escuché de su propia boca hace pocos días. ¿Qué pasa, Aldo? Ah, pasa que en muchos partidos tú no está de onda como así, o qué sé yo, la ocasión es un desgaste lógico, ¿no? Pero no, pero bien, bien. Es importante llegar entero a esta altura del año, después de tantos partidos. ¿Se acabó el viejo rival de la cantería segunda? ¿Lo mataste? ¿A cuál? A un pli medio gordito, morachito. Ah, ahí está. Este año dale ahí que tengo saldo a favor, así que lo dejé a ganar a Finamar, porque no se sintiera mal, porque vete que es muy depresivo, que es... Es como un hijo, literalmente. Compartimos la paternidad con Huguito Qué cosa, qué cosa Bien, bien, Fablito es muy competitivo Pero bueno, tenemos a Ile, ¿le ponés una fichita, Valdés? Sí, hay un par de pibes que hoy por hoy En la candidatura están en otro nivel Que son Alessandini y Ceci, ¿no? Esos son los candidatos naturales Pero bueno, hay que verlo después de los partidos Hay que ver qué pasa Hay que apuntar a que se les vuelen las chapas Sí, siempre, de alguna manera nos vamos a rebuscar Sobre ese terreno, bueno, es importante trabajar Así que bueno, Aldo, felicitaciones Bueno Esperemos que la pases bien, divertirse y a disfrutar este torneo Y bueno, si se puede, sigue ganando, ¿no? Desde ya, sin no competir Suerte